...en español, y así llamó el presidente a los que protestaban, voy a parar esta sanganería. La solución constitucional, pacífica, pacífica, democrática, porque los conflictos en democracia se resuelven en las urnas. Como en España no pudieron formar gobierno, anticipa elecciones del presidente Pedro Sánchez, esa institución, esa figura también la tenemos en la nueva constitución. La constitución da la salida exactamente para este caso, conmoción interna, grave conmoción interna. Esto es lo que pedimos, y nos dicen por esto golpistas, no hemos entendido nada. Si necesito, mi presencia es necesaria, ojalá que no lo sea, tendré que participar. A mí me inhabilitaron inconstitucionalmente, ilegalmente, para ser candidato a presidente. Hicieron una ley retroactiva, 10 años, del 2008, para impedirme de ser presidente. Pero de vicepresidente para abajo, puedo correr, puedo correr para asambleísta, pero lo van a tratar de evitar por todos los medios, poniendo cualquier pretexto, cualquier restricción abusiva, ilegal. Acabo de, por esta entrevista, de imprimir las cifras oficiales. Estas son del Banco Central del Ecuador. No podemos perder el tiempo, burlarlo de la audiencia, respondiendo a un hombre que ya tiene insanidad mental. O sea, decir que con Maduro hemos planificado esto para desestabilizarlo, cuando tiene a todo un pueblo de todas las regiones, correístas, anticorreístas, en las calles, protestando, no solo por las medidas económicas, por dos años y medio de desgobierno, de mentiras, de corrupción. El gobierno es corrupto, Moreno es corrupto. ¿Quién puede aceptar algo así? O sea, la Contraloría es un edificio de casi una manzana. Entonces, ellos se pusieron el nombre de la Revolución de los Zánganos. Yo no la he llamado revolución. Sí son muy fuertes manifestaciones con una represión que desde que tengo conciencia, pero yo trato de ser objetivo, yo vengo de la Academia, desde que tengo uso de razón, no he visto. Una represión brutal por parte de la fuerza pública. Hay muertos, centenas de heridos y más de 700 detenidos. Todos tenemos derecho a protestar. Nadie tiene derecho a la violencia. Y ha habido excesos, pero atención, ha habido excesos. Hay sectores indígenas que son muy duros. Por ejemplo, agredieron a un sacerdote católico, el padre José Carlos Tuárez, está filmado, cobardemente, pero no son todos los indígenas. La mayoría son pacíficos. La mayoría de los manifestantes son pacíficos. Hay que sancionar esos excesos, pero también hay infiltración. Ha habido excesos los manifestantes, pero también hay infiltración. Todos invento, la gran mayoría invento. Casos judiciales imposibles en estos derechos.